Sí, la verdad que es un gusto igual trabajar ayudando a la gente, ya que se ve la necesidad de la gente y bueno, junto a mis compañeros estamos tratando de... Si vienes acá en Barrio Frutillar, estamos hablando de una zona donde hay muchos barrios cerca, ¿no? Sí, ya que tenemos el barrio más cerca, el Unión, después está 2 de abril y bueno, alrededores. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que están realizando por semana? Y nosotros, el comedor funciona los días miércoles y los domingos, después el merendero funciona los días viernes y bueno, tratamos de entregar lo que es el comedor a horario, que es de las 2 y media y el merendero igual a las 5 y media ya. Bueno, y vienen familias de diferentes barrios. Sí, vienen familias, igual tenemos gente con discapacidad, que si ellos no pueden venir a buscar, nosotros se los llevamos. Mujeres embarazadas. Bueno, y ahora complicado porque a todo lo de la pandemia se les suma el clima también. Sí, complicado, la verdad que sí. Bueno, ¿y cómo puede hacer la gente, Karen, para ayudar? ¿Tenés un teléfono, una página de Facebook? Y tenemos la página de Facebook, que es Dulce Refugio Bariloche, y después tenemos un número telefónico que es 2944-913576. ¿Con qué puede ayudar la gente? Y mirá, nosotros estamos pidiendo, va, recibiendo cualquier tipo de donaciones, ya sea ropa, calzados, juguetes, alimentos. Una realidad complicada acá en esta zona, ¿no? Sí, se nota muchísimo. ¿Qué es lo que por ahí más pide la gente en esta época? ¿Abrigos, frazadas, ropa? Sí, lo que se pide mucho es abrigos de invierno, porque ya como no se puede salir a comprar a ningún lado, lo que más se ve es eso y los calzados. Están hace poquito, ¿no? ¿Hace cuánto empezaron? Y nosotros arrancamos el 9 de julio, arrancamos con un locro y después seguimos con el merendero. ¿Quién los lleva adelante? ¿Quién te acompaña? Ya, estamos alrededor de 11 personas, que son mis compañeros, somos dos. Por ejemplo, ahí está dividido entre el comedor y merendero. Claro. Todo aportando el granito de arena. Sí, entre todos sí. Bueno, ¿repetimos el número, Karen? Dale. 2944-913576. Estamos organizando para el Día de Niño una colecta de donaciones, de juguetes, calzados. Claro, todo sirve, todo supa. Claro, golosinas, leche para darle una chocolatada. Claro. Bueno, en tiempos difíciles, bueno, generar una sonrisa a los más chicos, ¿no? Claro, sí, darle una alegría, aunque sea pequeñita. Claro. Bueno, ¿cómo puede hacer la gente para dar una mano, para ayudarte? Donándolo con lo que pueda, así sea una bolsa de golosinas. ¿Juguetes nuevos o en buen estado, no? En buen estado, sí. No, es necesariamente que sean nuevos, porque está difícil. Claro. Bueno, ¿y los contactos, páginas de Facebook? Bueno, Facebook es el mismo, Dulce Refugio, y después contactos el mío. ¿Es el mismo de...? Sí, el mismo, sí, sí. Bueno, ¿hasta cuándo hay tiempo ya se largó esta colecta? Sí, ya se largó y teníamos pensado hacerlo el 16 de agosto, junto con el merendero darle algo. ¡Suscríbete al canal!